¡Suscríbete al canal! Lo que pasa con los participantes impactan a todo el equipo ¿Qué es? ¡No! Desafío 20 años mañana a 8 de la noche Tú nos ves Caracol TV Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de Sincol TV En este próximo video te daré un avance del capítulo 38 del desafío 20 años Para este capítulo 38 pasará algo que los equipos no se esperan Y es que un participante incumplió una de las reglas de esta competencia Y esto afectará a todo el equipo Según el avance podemos ver que ese equipo podría ser Omega Ya que en el avance se escucha como Kratos dice que no se hizo con una mala intención Ahora, ¿Qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 38? ¿Quién crees que incumplió una de las reglas de esta competencia? Déjanos tu comentario ¿Qué opinas tú de los equipos no se preferir? ¿Qué opinas tú de las reglas de esta competencia? ¡De şeyi tal a las reglas de situaciones! ¿Quién crees que incumplió una de las reglas de esta competencia? ¿Quién crees que incumplió una de las reglas de esta competencia? Gracias por ver el video.